Si puedo ayudarte en cualquier cosa Si puedo poner paz donde hay mil guerras sin fin Si puedo iluminar cuando haya sombras Dime cómo hacerlo Señor Dime cómo hacerlo Señor Si necesitas que sea paciente Cuando la incertidumbre vuelve y me hace temblar Si quieres que confíe plenamente Dime cómo hacerlo Señor Dime cómo hacerlo Señor Yo confío en ti porque me das la vida Por eso dime cómo hacerlo Señor Dime cómo hacerlo Señor Si el mundo ríe con indiferencia Corriéndose con capas que le impiden llorar Si en la verdad se esconde la belleza Dime cómo hacerlo Señor Dime cómo hacerlo Señor Cuando hago grandes todos mis defectos Y no consigo ver cómo me ven los demás Si no puedo ven los demás Si no puedo vencer todos mis miedos Dime cómo hacerlo Señor Dime cómo hacerlo Señor Dime cómo hacerlo Señor Y es que yo confío en ti porque me das la vida Aunque cuando no te he dado yo Por eso dime cómo hacerlo Señor Por eso dime cómo hacerlo Señor Dime cómo hacerlo Señor Dime cómo hacerlo Señor